¿Qué pasa gente? Aquí estamos en la nueva serie del canal, es Aran Way, fue el último vídeo de la semana, y me dije, me gusta mucho el juego, yo creo que valdría la pena, es un juego cortito, así que, nada más terminar este, ya elegiréis vosotros el siguiente, y va a ser rápido. Como siempre van a ser parte de 40 minutos, ya que este juego tiene una trama muy buena, y si lo hacemos por corte monos de 40, se pueden quedar como mini capítulos, en los que vamos a ir viendo la evolución del personaje. No os preocupéis, que va a ver si seguirá viendo Dark Souls y Resident Evil, pero ya mañana martes, ya que estoy haciendo unas cosillas, actualmente no he dormido bien, entonces estoy intentando descansar un poco. ¿Qué más decir? En este momento creo que somos ya 85, y hemos crecido un pelín más rápido últimamente, así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos la partida del vicio, pero bueno, será una partida. Quiero en verdad jugar pesadillas, ya que así le voy a pasar mucho peor. Pero bueno. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño. Pues sí. Comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro, por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. Episodio 1, pesadilla. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía tenerme en pie. Lo digo desde un principio, en la versión pirata. Lo que pasa es que hay puntos en los que no le sale el parche y me hace gracia. Además, que prefiero dejarlo, ya que es gracioso verlo. Si quisiera podría tener el juego, ya que Pino lo tiene. Y tenemos las cuentas vinculadas. Bueno, estaba pensando, como esta es la parte del tutorial y ya lo tenemos en el vicio, ir un poco más rápido hasta el punto en el que... O voy a hacer un mini después y llegamos a la casa. Pero de un flashback. Así que vamos a ir rapidillo. De todas maneras, no voy a cortar imágenes. Quiero dejar todo bien. Voy a poder leer todo, voy a enseñar un todo, pero... Pero no... Pero no me voy a quedar mucho. Mi intención es poder llegar rápido y coger las cosas, hacer tutorial, llegar a los otros, para poder alijerar un poco y que no sea lo mismo del vicio. Bueno, aquí nos enseña a esquivar, que es súper fácil. Y viene... Y... Se llama el logro... Creo que era... Vuela como una mariposa o... O ligero como una mariposa. Venga... Venga... Venga, vamos... Venga, vamos... Venga, vamos... Todas las cosas, pero... Me esforzare. Bueno, yo os lo digo... Podría traer Quantum Break al canal... Si quisierais. Ya que el ordenador lo tirara seguro, lo puedo grabar, como siempre en 1080 y demás, así que... Perfecto, ya lo iréis diciendo y que me daré una lista en la que estará Quantum Break. Puede que el día software 1, que... De verdad, me gusta, pero... No creo que sea... Muy de... De disfrutarlo en una serie, ya que es mejor jugarlo y leerse los libros. Ok... Vale... No! 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 Si! Y se fue... A la puta! Tomumen! Estaba atrapado... No había escapatoria... También podíais decirme... Pues mírame, me gustaría que hiciese este juego de tal consola... Hola, por ahora puedo hacer Nintendo 64, DS, Play 1, Play 2, ya me diréis vosotros, los de DS son más difíciles que lo haga, no porque no quieran, sino porque en sí ya es difícil jugar en la DS, que es con el ratón, a no ser de que se jugó como 2. Ah bueno, Tom es el poeta y se ve como el argonauta de Verne, no lo he equivocado, si, el argonauta de Verne, bueno, tenéis que venir hasta aquí que ahora se encione a la luz. Estás herido, deberías entrar en la luz, solo allí estarás a salvo. Muy bien, este juego tiene una cosa muy buena y es que, a ver si estoy en el refugio, bueno, tiene una cosa muy buena y es que, a ver que estás en un sitio con luz, en las farolas. Muy bien, tengo algo importante que contarte, dice así, porque él no sabía que Allende, el lago que llama Doga, se extiende un profundo y oscuro mar, sus olas fracasas. No sabías y alabar cerezas, allí arrién mis velas, allí arrién mis velas, ¿lo entiendes? No. Sigue mi voz. Yo ahora lo he visto, pero también lo digo aquí, ya que la gente no lo habrá visto. Yo creo que cuando he visto allí arrién mis velas, se refiere a que allí se estableció, por lo menos yo pienso eso. Lo haré enseñarte, la oscuridad es peligrosa, ahora ella duerme, cuando ella la ascienda también despertará. No queda tiempo, solo puedo enseñarte lo más importante. El autoestupista ha sido poseído por la presencia oscura. Ahora no puede seguir, la oscuridad lo protege de todo mal. Solo la luz puede ahuyentar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo. Ten la luz. Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad. Lo has hecho. La oscuridad ya no lo protege, pero se queda dentro de él controlándolo. No podemos salvarlo, aún es una amenaza, aún es un enemigo. Toma, coge la pistola. Ahora vas a morir. Bien, lo has hecho bien. Recuerda lo que te he enseñado. Eso es, ahora voy a devolverte a tu sueño. En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo entero. El faro era el último refugio seguro de la tierra. Algo al buen máximo. Debería estar con esto muy bien, ya que es como una novela, pero en acción. Es una novela... ...gráfica no. Como si estuviese viviendo el libro. Bien, vamos. Vale. Ahí, ahí. Prestidigitación power. Bueno, en el vicio de la semana nos quedamos... ...un poco antes de la gasolinera. Esta vez voy a intentar llegar a la gasolinera por lo menos. Bien, pila, pila. No valerán mi ganancia. Ah, bueno, lo digo el lanzabengalas. Es un lanzagranadas en este juego, en serio. Y ahora van a venir varios. Y ahora apuntas al del medio, ¿vale? Y hace... Está muy bien, ya que si vienen muchos enemigos, cuando lo tengamos, porque esto es tutorial. Vamos a cambiar los otros. Ventilas. Vamos a ver más adelante para más cosas. La recarga... Vamos. No jodas. Ahora hay que correr y... Tenéis cuidado, ya que se va rompiendo el suelo. Ah, no te canses, mamón. Está cansado. Venga, corre. Corre. No se canses. Viste, porque aquí se me hace así como que hay. El plato, tengo que dejar la droga. Bueno, a ver. No se es. No se es sorprende. No se es. No se es. No se es. El plato. No se es. No se es. Está aquí Alan, despierta Cariño, era otra pesadilla Todo va bien ¿Te habías dormido? Ya, y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido Anímate cielo, ya llegamos No, aquí a Pino No, aquí a Pino No, aquí a Pino Bueno, y aquí está el pirata Vale, a ver que lo dice Ponte junto a ese caballero Quiero una foto de los dos con el pueblo al fondo Venga Claro Hasta te doy un título Chico de ciudad momentos antes de ser devorado por un oso Nice Hola Arr En pirata Es la mejor época para visitar nuestro pueblo La fiesta del venado es en dos semanas La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora, si me lo permito Por cierto, soy Pat May Encantado de conocerlo Sí, soy Alan Wake No fingiré que no reconozco un escritor tan famoso como usted, señor Wake Es un placer De hecho, soy un gran lector suyo Espero no pecar de presuntuoso Pero tengo un programa nocturno en la emisora local ¿Podría concederme una entrevista? Jamás La verdad, señor Main Es que estoy de vacaciones De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros Seguro que lo comprende Lo comprendo, seré discreto De todos modos, si cambia de opinión, no le será difícil encontrar Espero que pasen unas felices vacaciones ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Es fácil encontrarme ¿Dónde? A ver, ¿tobo o qué? ¿Qué busca una emisora de radio? Tongo No está guay, ¿eh? Un piratilla Bueno, vamos con ella Oh, vale ¿Sí? ¡Hey, campeón! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry Sí, acabamos de llegar ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz, Al No, Barry, estamos bien Genial Solo quería asegurarme de que podía relajarte y cargar las pilas ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿Ya te ha inspirado algo? Barry Nos estamos instalando Vale, Al Luego te llamo para ver si estáis bien Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío Luego hablamos Yo también te quiero, Barry Sabes que te va a estar llamando cada cinco minutos, ¿no? Barry es Barry Siempre puedo apagar el teléfono ¿Qué te había dicho? Un mensaje de Barry Te manda saludos No, 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 no Bueno, no, ya está Vamos, hay que volver al coche Bueno, en términos básicos El juego trata sobre el escritor Alan Wake Y cosas que le va pasando Y además, cómo va escribiendo su propia novela Debemos parar en la cafetería Para que el casero nos dé la llave de la cabaña Se llama Carl Stacke Nos está esperando Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave Te recojo en 15 minutos Vale Alan, gracias por venir aquí conmigo Yo también te quiero Vete, me portaré bien Bueno, solo le meto a la cafetería, ¿eh? Se va a portar bien Ya había olvidado que existían lugares así Pueblos donde todo el mundo se conoce Bienvenido al Udyr Diner Hola, no sé si podrá ayudarme Estaba buscando... Señor Wake, Alan Wake Cielos santos, soy su mayor admiradora Sé que se lo dirán a menudo, pero yo lo soy Es... es usted muy amable Rose Rose, busco al señor Stacke Carl Stacke ¿Carl? Claro, señor Wake Debe de haber ido al servicio Volverá enseguida No me lo puedo creer Tengo todos sus libros Vale Me dieron el recortable en la librería cuando lo quitaron del escaparate Hágame un favor, hijo Necesito escuchar una canción ahora Coconut La número 6 de la gramola La pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas Tengo la circulación Que vamos Bueno, no entro Solo me fastidies Coconut otra vez Es lamentable Y te dices rockero Increíble Siempre hace eso Se atasca Hay que darle Un guac Un buen meneo A eso me refería Bueno, esta chica Esta mujer Está todo lo que ha de la vida Yo solo lo digo Verdad Podría hacerse daño en la oscuridad Creo que seré capaz, señora No quería esperar Quería encontrar a Stucky Coger la llave y salir lo antes posible La caballera me estaba dando dolor de cabeza Siempre me pasa con los fans exaltados ¿Hola? ¿Señor está aquí? Carl está enfermo Y desgraciadamente no ha podido venir Pero tengo su llave y las indicaciones para llegar al lago De acuerdo Le deseo una feliz estancia en la cabaña Pasaré más tarde para ver si todo va bien Y conocer a su esposa Insisto Gracias Ya está Llave de la house Vámonos Coldron Lake Es un lugar muy especial Estimulante Ha tenido suerte esta vez, joven Puede hacerse daño en la oscuridad Habría que arreglar esto Y te... Hasta eso suena mejor que tú cantando ¿Está bien? Los Anderson son Músicos del pueblo Están esperando a que llegue el doctor Herman A recuperarlos Se fueron de su clínica de Coldron Adiós, señor Wake Adiós Misión cumplida La llave y las indicaciones Mi héroe Tengo unas linternas Por si acaso Eh, espere Señora Wake Sus... Sus llaves Bueno, después del corte que haya necesitado mi madre algo A ver No te parece increíble este sitio Sería genial para ambientar una novela Estamos de vacaciones, Alice Me pondré a eso cuando volvamos a casa ¿De acuerdo? Vale Ya hablaremos más tarde Soy Pat Mayne y estáis en la KBF No me apetecía hablar de ella Prefería enterrar la cabeza en la arena Una de mis canciones favoritas Hubo un tiempo en que fui un escritor de éxito Pero hace mucho de eso Ya llevaba dos años sin poder escribir ni una palabra Desde mi último libro Y ahora el tiempo La noche va a estar despejada Así que no es que me caigáis de la gran ciudad Tal vez queráis mirar el cielo Y ver cómo os guiñan el ojo las estrellas Esto se pone muy oscuro Pero ellas alumbrarán vuestro camino Debo hacer vivir en una casa así Si tuviese una conexión a internet Una buena conexión a internet De verdad Yo con eso Me daría igual tener que coger el coche Media hora de viaje hasta el pueblo Pero yo iría en serio Que me encantan los parajes así En plan con bosque Antes de que oscurezca Ya estarás cómodamente instalada Y tengo la linterna Soy más de montaña que de bosque Me gusta más la naturaleza Voy a llegar a estar dentro Con la luz encendida Hola Eso os quiero Dime que te dejes apuntar Ah bueno Mirad las pilas Por un momento Volví a sentir la misma opresión De mi pesadilla En el transbordador Me he... Incluso se me ha asustado En serio Joder Ahora si las tenemos Es que Sería un bug El poeta Ahí tenéis La más gran foto La cabaña era como una cápsula Del tiempo de los 60 Incluso de antes Vale Vale por aquí nada Vale ya no Era por aquí A ver Y tenemos que encontrar Para poner la luz Se encuentra rápido Tenéis que Rápidamente Apagáis esto Vamos a hacerle Por lo menos voy a ir Escuchando la radio Si no Si Hay que ir a este cobertizo Y nos Mete en una nueva Pero como lo diré En una nueva Mecánica En la mecánica de De motores Estoy viendo No es muy difícil Ahora mismo Pero bueno Más adelante Con daño enemigo Ah bueno Lo digo Eso no es un let's play Eso es una guía Voy al baño Y deshago las maletas Bien Miraré por la ventanilla La isla había sido escenario De una historia de amor Tal vez pudiera volver Tal vez pudiera volver a hacerlo Era un lugar muy hermoso Me dije que allí podría descansar Dormir Y olvidarme del trabajo Y pensé que podríamos ser felices No te voy a caer ni tú Me amo No ves Alice Cariño Alan Estoy arriba Tengo una sorpresa Tiene una sorpresa Hoy follas Carcamal Hoy follas Una puta 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 Vale ¿Dónde está? Hija de puta Alice ¿Qué es esto? Debo hacerte una pequeña confesión Pensé que aquí podrías escribir Que un cambio de ambiente Te ayudaría Joder Alice Tú Todos intentáis Eh 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 Escúchame al menos Hay un médico en el pueblo El doctor Harmon He leído un libro suyo Tiene una clínica aquí Ya ha tratado a otros artistas Tal vez ¿Quieres meterme en una clínica? No No es eso Es Y se ve Se ve a la mujer esa Durante una milésima Otra Basta Déjalo No quiero oírlo Coperalis Me cago en la hostia Sabía que no me seguiría En la oscuridad Necesitaba tiempo Para pensar A solas Y se cae Será Manco Con el pozo Maldito sea Mierda A ver Se habrá acabado La batería Las luces no funcionaban Alan 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 ¿Dónde estás? Ayúdame Alice Llegué 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 No Alan Ayúdame ¿Qué diablos? El polvo se ataca Alan No Este tío De educación física Out Alice Alice Oh no Ah 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 Continúa Despierta Alice Es rayante Cuando me desperté En lo que quedaba del coche Sentí como si hubiera despertado De una pesadilla Para caer en otra No era capaz de recordar Cómo había acabado allí Solo sabía Sabía que algo horrible Le había pasado a Alice No voy El teléfono no tenía señal Tendría que buscar ayuda a pie A ver Mira Por cosas de Alice Había un libro De Creators Dilemma Del doctor Emil Harman Al ver el libro Recordé la pelea con Alice Me disgusté Tampoco me gustaba La cara de engreído Del tipo de la portada Por cosas así Por cosas así Tendrían teléfono Parecía que me esperaba Un largo paseo Por el bosque Me gusta porque si le dais a ver algo Mierda Es que no os peseis saber de manera normal Para surgirlo Como las fotos esas del algonauta O... Bueno, al otro le digo yo Comenta lo que siente O lo que ve O piensa Como vio el libro Y se me acordó De la discusión con Alice Se sintió disgustado Son cosas que te integran más en el juego ¿Hola? A ver La luz ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Las hojas eran páginas de un manuscrito Titulado Departure Era el título que había pensado Para la novela Que no había empezado a escribir Mi nombre figuraba como el autor Yo no lo escribí No recordaba haberlo hecho En aquella página Un asesino con un hacha Atacaba al héroe de noche En el bosque ¿No os he notado? Vamos a enseñar las páginas de un manuscrito Las luces eran una buena señal Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie Hasta la gasolinera Para encontrar un teléfono No lo tenemos Es decir Por aquí hay un termo O algo Termo, termo, termo No lo tenemos Vale Por las leyes de la física tendría que haberse caído esta ya que tiene un peso en el extremo. Pero bueno, da igual. Vale, por aquí. Sí. Si usted no llega, hemos sufrido un accidente. Necesito ayuda. Necesito... Alquilamos cabañas de lujo... Joder. Carl está aquí. Encantado de conocerle. Al realizar la reserva... Se exige el pago de una señal no reembolsable. Es lo justo. Vale, ahora, ir corriendo. Aquí tenéis una de las páginas que hemos cumplido. Hijo de venga ya. Nos ha dado de rebote con una... Que yo se las conozco como Jerry K. Mierda. Mierda. Es lo... No es. Tenía que salir de esta. Eso es de resplandor. En cualquier momento está que llamaría la puerta H en mano como Jack Nicholson en el resplandor. No. 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 No se me deja irme. No. 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 A ver, a ver, a ver. Si. Si. Vale Acendéis esto Y cogeis la munición Bien Yo no consideraría a alguien Parecía lo bastante real para afectarme Bueno, vale, vamos Bueno Bueno, también está esto oculto Que te va mostrando cosillas La linterna había revelado un fantasmagórico Graffiti Alguien había escondido una caja de suministros cerca ¿Sabes cómo se encuentra el suministro en este juego? Creo que cuando lo cogías Ah, vale, sí, ok Hay otros juegos en los que Te... Si, tú dices, pues mira Ah, ha aparecido esto Y cuando lo coges se va Bueno, a ver Aquí nos repiten la Ah, vale En el siguiente punto nos repiten la mecánica Era el último lugar al que quería ir Pero no había elección Debía llegar a la gasolinera ¿No? ¿Era de conejos o mierda? Hostia, no... La maldata sin querer Eso era para más dar a Staki de un tiro Pero... No.. No, no, no... No, que fallo De verdad me da muchas revesas Toc... Ay, no pasa nada No sé por aquí No sé por aquí el suministro Bueno, como ya he dicho, casi de cuarenta minutos, una hora perfectamente. Cuando vi el río allá abajo, algo hizo clic en mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar, no quería ni mirar al agua. Vale, ahora era por aquí, así, y por aquí. Está aquí, seguía ahí fuera, en la oscuridad, acechándote. También iba a decir que hay gente que dice, no, es que tus vídeos duran mucho. Hay un botón que se llama pausa, siempre he querido decirlo. Ah, bueno, si le apuntáis a la cara, es más rápido. Perfecto. Bien, pues a esta. Si es que se sube, eh, dale. Bien, a esta. Quiero descubrir más suministros. La escalera estaba rota, tenía que buscar otra forma de subir. Eh, para los que vayáis un poco más adelantado y no lo sepáis, eh, un momento. Eh, tenéis que, primeramente, usar esto. Si dirá que no tiene luz. Tenía que ver un generador en el depósito de troncos, en alguna parte. Eh, mira, un termo. Quiero comprobar una cosa, llevaba 3 o 4. No dice cuánto. Ah. Bueno, el depósito de troncos está por aquí. Y un generador que está ahí, vale. Lo que vayáis más rápido es, le dais a esto, podéis mover ya la grúa. Y con la grúa hacéis un buen detalle. Es decir que no hay nada. No hay nada. Ah, pegaron tiene un poco en la cara, pero... Ya, ya está bien. Ah... Ah, ah. Un saludo. Ah... Pegaon tienen por la cara, pero... Ahí, ahí...cabeza...algo rápido y eso que yo os decía que nos podemos meter en la mecánica. Yo me pregunto dónde está Alice, en serio. Ya que sabemos que está aquí, vale, ¿fue poseído el hombre que ha atroviado o fue poseído? Al parecer estamos escribiendo el libro pero no sabemos de qué manera. Son curiosidades que tiene un hombre. En este momento...ah, encima te puedes pasar. Ahí, vale, por aquí por la carita. Es que la señora Piria aún demasiado lejos, así que en el siguiente punto de control lo dejamos y a partir de ahí va a ser todo nuevo. Es decir, va a quedarse como en el bici. Bien... Es que no hay ni siquiera para las bengalas por si acaso. No hay ni siquiera para las bengalas por si acaso. No hay ni siquiera para la siguiente serie, ya que puedo añadir una serie más aparte de Alan Way, ya que Resident Evil no sabe toda la semana. Se pueden poner los huecos. Así que bueno, muchas gracias por el vídeo y hasta ahora. No hay ni siquiera para las bengalas por si acaso. No hay ni siquiera para las bengalas por si acaso. No hay ni siquiera para las bengalas. No hay ni siquiera para las bengalas por si acaso.